El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Federal de Diputados, el poblano Ignacio Mier, dio a conocer que la estrategia del Gobierno de México contra la trata de personas se fortalecerá desde el legislativo a través de una iniciativa para visibilizar esta realidad. Señaló que los diputados han buscado actualizar el marco legal contra ese delito, sin embargo, que ha habido complicaciones para armonizar las modificaciones en todo el país.